¡Suscríbete! ¿Quién es? Soy yo. Un padre, sí, güey. Sí, fue el fin de la que se quedó. ¿Si quieres, Salte, güey, te invito? ¿O si le sabes? No, la neta, no. Las cosas como son. ¿Salte, te invito? Sí, ya me salí, ya me salí. Space Marine 2. Sí, es que la campaña no dura mucho. O sea, si te la pasas de corrido, la pura campaña, son seis horas. ¿Y si lo juegas en dificultad periodista, güey? No, güey, pues en cuatro horas ya te lo echaste. Ahorita, compadre, te invité. No, no, no. ¡Ay! Me espante. Estoy en el otro pinche tecla. Me ha dejado que me dieran el armería. Es que, mira, este te dice... O sea, esa misión dice que... Teníamos que detonar el puente en el momento justo... Para eliminar al tirano de la colmena, güey. Pero no pasó. Pues el puchador estaba tragando riata, güey. ¿Cómo que no pasó? Pues no, porque lo tuvimos que matar en la otra misión, no en el puente. ¿Qué? 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 Oh, Dios mío. Oh, mierda. No, sí está bien claro. No, ¿por qué, Starface? O sea, de la campaña vamos en operaciones cinco, güey. Que, según yo, nada más son seis... O tales. Ah, sí, no sé. No sé hacer el plan de misión, pero no, Hally. Se tuvo que hacer otro. Oh. Brudas. Brudas. Esto es Arura. Pero en las últimas horas, el trastrofactor Fulcet se ha caído en sus cientos y comandero está. Comandero. David, dale a mi tierra. Ya, mi niño, no me viste mi niño. Eso. Ah, es que nos falta el Chiron. Sí, güey. Como esperas, chaplen. Ahí me llegó, ¿no? Está cargando por ahora. Me está pajareando el Chiron. No, el Ghost of Nima muy apenas lo empecé, Barlack. ¿Cuál? No, el Ghost of Nima cuando lo jugué. Está bueno, ese sí lo dejé de medias. Como que siempre salió una mamada extra y ya no lo volvió a jugar. Ese sí, o sea, ¿a poco ningún otro, compadre? O sea, mamón. Y ahorita ya salió el Ollipop Chain, ¿sabes? El Repop. Ya salió el remaster. 800 baros. ¿En serio? Sí, güey, sí, sí. Lo voy a comprar ese para acabármelo ya, mi compadre, no me diga nada. Sí, salió creo que hoy o ayer, creo. Nada, güey, está lo hubiera, compadre. Y al final me echó a poder ser feliz. ¿Pero no era maneable ese? No, güey. No, güey. No, no, no. Vamos a salir en calzones. Físicas de rebote ya. Se me hizo medio caro, güey. 800 baros para... 6 horitas. 6 horitas. Ajá. Entonces, mamá, eso ahora en la campaña. 5 o 6 horas. Inchi, compadre. Y no lo terminé. ¿Tuvías videos de 5 minutos como los gringos o qué? Creo que me quedé en el capítulo 1. Qué mamón eso. Ay, güey. No, sí, lo voy a acabar ya por el bien de la trama. Chst. Me mame. Qué tal andas de sudadito de tu fondillo, Scarface? Con esos calorones y sin luz. Ah, no tiene luz, güey. No. Sin luz y sin aire, no. A la verga, güey. Pobre cabrón. Ya tuvieras un... Ventilador como el de mi compadre. Uno de esos que le pones la batería como de los taladros, güey. Los de Milwaukee tiene. Ah, también, güey. O sea, bueno, güey. Ahorita el pinche Stuntish que fuimos ahí a la cabaña, güey. Me... El verga llevó como 20 mil lámparas, güey. Y ahora ya estoy loco por las lámparas también, güey. Bienvenido al planeta, güey. Acá te meten a traer mis pinches laparones. No quiero una, güey. Ahora quiero una puta lámpara que alumbre así como toda la colonia. A verga. Vamos a ponerle espada. Ah, de veras, de veras. Hay unas muy buenas, güey. Y no muy caras, ¿verdad? No, no, no son tan caras. Ah, no, no está disponible. No se, no se puede, ¿no? Sí, sigue bloqueada. A la verga. No se, no, no. Brotadores. Our captain's words need no further embellishment. I will speak only of practical concerns. Practica concerns. yo tengo una de esas que iluminan toda la colonia güey no a la verga de las de tiktok de la lámpara más potente algo así güey pero no no es una puta ridiculez parece que es de día güey con esa mamada creo que si no la enseñaste es una la tuya ahora sí que si nos enseñaste la tuya para que me la vieras papi te la quería enseñar sí pero el chevy tiene como 10 y la otra ya saca su pinche dildo encendedor y de tropeo como que le faltó ser boy scout al hijo de la verga cuando era chico pero es que a ti casi no se te va la luz campesia a nosotros si se nos iba un putazo en las lluvias ya no güey ya lo arreglaron si se iba pero pues poco pues no me gusta exacto no no esto es el primer el codex de la estatura no apoye la acción pero estoy esperando con esto quedate cerca es casi imposible que se reunirnos si nos separamos 60 segundos Almitz Sir I must apologize to my actions On our house Not necessary I felt afraid of suspicion Almost killed Va Cerules Hazle un postre o algo we Regalale algo que a ella le guste No le compres nada Si ella se compra todo we Regalale algo que no lo pueda comprar Que es algo que hagas tú Y ya No le gastes de más Y ya se empezó a Ya empezó la chupadera de pitas Que está cerca del final de la campaña Yo lo quiero mucho Antes de que nos lleve la verdad Si, si, si Ustedes son los mejores Perdón, perdón, perdón Ay, acaba de llegar un mini chibi en todo el canal Saladitos guerreros 50 de mesitos Mala verga Yo estaba No mames Menos media vida Yo venía agradeciendo we Suscripciones Qué pedo Ay, diosito Yo dije que pedo Ya probé el pinche juego del tráiler espacial Ahorita me voy acordando ¿Cuál es ese? ¿El del tráiler? No, todavía no Está bueno, eh ¿Sí está bueno? Ok Sí, güey Y yo creo que te gustaría ¿Combolan sin teclado o como? No, no, no Es control, güey Control, control Control, ok Pero está chido, güey Ok Lo voy a calar Ah, a verga, güey Me acaba de ensartar una viga En el pinche pecho Saca la escoba, compadre Saca la escoba Ay, qué pedo Uy Bueno, es media vida Ya no tengo vida Qué juguete, mientras lo estaba probando, Edria Verga, con ustedes Yo pruebo juegos Si un día no tienes así nada que jugar al casi Pero nada, güey Prueba el de Squirrel with a Gun Lo vi, güey Sí, lo tengo Todos dos Está cagado Sí, sí, sí Parkour Así, este Disparos Animaciones vergas Ok Sí, sí, sí Dura como seis horas Ajá Más o menos Es cinema, eh Yo nomás voy a decir eso Cinema Nada, pero si me quedo sin jugar No mames, güey Tengo una pinche lista gigantesca Pero bien, bienvenido Papi, bienvenido Me voy a morir antes de Tener que dejar de jugar, güey O no tener que jugar algo Y cuando no tengo nada que jugar Tengo que tomar Así que Siempre estamos ocupados Andy A la verga ¿Qué es eso, güey? Madre, Devil May Cry Ah, güey Ahora sí Ya trae el martillo, güey Ah, todos traemos martillo, güey Uy, van a saber Lo que es Rey Colino, eh Hola Déjalo cargado, güey ¡Gracias, güey! Alguien me está disparando Y no sé quién es El pinche sniper, güey Tienen snipers humanos No, no, güey Acuérdate, güey De culero Tu puto se fue, güey Te fuiste, pinche Aquí está el güey Acá está Conmigo Ah, mira Acá hay luz Está bien perro, güey Verga Me caí, güey Se cayó Pues no le dio para arriba Este verga, güey No, 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 no ¿Y qué arma? Ay, tienes las dos armas Nah, que es tan robada ¿Cuáles dos armas? Los dos Más el martillo Ajá ¿Esto sea la sierra Más el martillo? No, no, no O sea, tus dos principales Y el martillo Ah, ok En la otra Nada más se puede traer Martillo y secundaria Pero mira Como te metes Como por el pulo Ya no está Voy a aventar lo puro, güey Primero maté a los snipers Porque en la verga Como caigan el puto palo A la bestia A la bestia Y me regresó El barco ¿Qué pedo? Lo tienes todo en ultra Sí La verdad es que Es mamadísimo, güey Pero Desapareció Desapareció Ya lo pesqué al ojete, güey Buena Ah, mierda Ah, hay interactores Tanto Ah, qué Madre Ya como Mario Bros, papi Ah, perra Ah, la verga Que no llego Ah, la verga Que no llego Ay, ay, ay Ah, ¿dónde? 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 ¿Dónde está llegando? Ya, ya lo tengo instalado, papi Mira, acabando a este Véngase, güey ¿Cuál, cuál, cuál? El One Human Ya para agarrar el servidor, güey Ah Ahora, ¿qué va aquí, güey? ¿Quiere dar la vuelta, no? Vamos, arriba, arriba, arriba Subir Abajo había una plaquita de sonido, eh ¿Dónde, dónde? ¿Allá? ¿En la que es chinita? Sí, güey Ahí ya Ay What's it say What's it want us do Don't mind if I do Thought from Onix We are strong two now As you command Thought from Onix We can only be strong one Oh All goes Interactuar Resiste hasta que la barca se batale No, wey, me tumbaron, wey, valiendo, verga No puedo revivir como quiera Aguante, wey, wey, aguanta un minuto Vamos a tomar a David sin... ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Gracias, gracias Y así van a tomar, sí No sé si te curas a mí, David Ahí está Te quedo Pintos castrosos, wey Eso, wey Ah, la verga, era Al mismo tiempo, wey Esto, perro Mira, 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 compadre, mira, mira Oh, su madre, wey Debe estar disparando un sniper, wey Uy, me salvé otra vez Hijo de la verga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Wey, me están pegando mientras caigo Yo estoy muerto de ti Ah, no Voy, 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 voy Ya voy por debido No creo que Vamos a ver ¡Puló! ¡La trabí te al caer! ¡Llega, cuyay, cuyay! ¡Llega, cuyay! ¡Muerto! ¡Buenas! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas! ¡A su casa, wey! ¿Cómo está sonando esa madre? Gracias, Femex, buscamos 14 mesitos. Muchísimas gracias por tu sub, bienvenido, bienvenida. Ah, hasta los otros güeyes arreglaron la pinche nave y se la estrellaron. ¿Qué era la idea del pinche del Carmelo? Ah, ya quería yo volar, güey. ¿Habrá sido este el título más vendido de Space Marine hasta la fincha, güey? Yo creo que sí, güey. Me da curiosidad. Fácil. Está tirado, está tirado, está tirado, güey. Está muerto. Sí, porque está muy digerible y generalmente los juegos de estos más no... No están tan digeribles. Ahora yo creo que el 1 ha de haber sido un éxito también, güey, entonces. Y pues el Henry Cavill, la neta. Vende. Sí, güey. Sí, güey. Cargo de ese, verga, güey. No la veo, me están haciendo el amor 20 veces, güey. Pegan bien sabrosos esos güeyes. Los que disparan como un rayo verde, ¿no? Qué bonito lo regalos. Me había cazado a dos millones de jugadores. No, pues ahí está. Dos millones de ventas. Bueno, y ese es el normal, más los que lo tienen en el Steam verde, güey. También cuentan bien o mal, cuentan. Ah, sí. Sin contar consolas. No, pues un buen título está bueno el juego. Está chido. La reta, sí. Miren, multiplayer era estar buenero también. Show yourself, Betraya. What is it, brother? And I will destroy it. Don't you speak. Do not hear him. Hello. Petty tricks. Death to the false emperor. Eh, ya escuchando voces del Tyre. ¿Cómo van, team? Ay, güey Ya me tumbó esta verga Ya está nada, güey, mátalo, ándale No, te revivo y vas por él para que Para que te lo... No, que se lo chingue, David Yo salgo con... Tal vez con escudo, güey, cuando te revive Ah, el pinche saco de arena Igual no vi como que David durara No, pues también da one shot, bueno, un poquito Un poquito one shot Yo no me sé, sí, estamos bien Gracias, Luis, a los once meses Y entre las historias del uno y del dos Yo creo que es digerible Mejor jugar los juegos Como que es una buena introducción En lugar de estar viendo las 60 horas de vida De Mr. Warhammer 800 ¡Hala! A ver, estaba haciendo un hijo, güey Maten a los chiquitos, güey Son unos jodos de su puta madre Me hicieron barbacoa, tío Estos putos, güey, se mueren de un pinche Estos putos, por favor, espantar, güey Estos están haciendo campan Verga Vamos a morir, Toto, por favor No, mami, se explotó ese güey Oye, a tu derecha, Toto Izquierda ¡Toto! Ah, yo pensé que decías que había alguien, güey. Estás suplicando por su vida, el David. Güey, tú dices, en la izquierda volteo, pues sé que me venían alguien por mí, güey. No mames. Te maman, mi David, ¿eh? Estoy tirado o algo, güey. Yo todo tonto. Acá hay un fusil de fusión. Tiene lo que quiere. Yo quiero pero pichis balas, güey, no tengo. Ahí está. ¿Ya no le has calado el Warzone? No, no lo he calado, güey. Aquí hay incinerador, güey. Están estos fusiles de fusión, güey. ¿Será por algo? ¿Será que los vamos a necesitar, güey? Yo digo, ¿quero? Ya llevo uno. A ver qué pedo, güey. Allá atrás de ustedes, güey. ¿Qué pedo? Esa la verga. ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! Al menos fondo. Verga, güey. ¿Qué pedo con sus cohetes, güey? ¿Por qué tienen cohetes? ¡A la madre! ¡Vamos a la madre! Vea, David. ¿Te recibo, no? Yo creo que sí, compadre. A la verga. Sí, güey. ¿Por qué me acaban de disparar? Los cohetes, güey. ¿Qué pedo con sus pinches cohetes? Ya, vengan, vengan, vengan. ¡Está en el riesgo! ¡Voy, voy, voy, espera! ¡Maten al chiquito, maten al chiquito! Tengo mi ulti, güey, güey. Ok, no. Me agarraron. Los tres me hicieron... ¡Veregáselos acá! ¡Veregáselos, veregáselos, veregáselos, veregáselos. ¡Está ganado, está ganado, está ganado! Rellévenlo si puedes, güey. Me huerguearon los tres, güey. ¡Van a la caja, buenísimo, güey! Ahí está, güey. Por atrás, por después, por después. Ya, güey. ¡Cuentes, cuentes, cuentes! Dispalan a los pinches dragoncitos. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ragón! ¡La cubí! ¡Toy tirado acá atrás! Sí, ya vi, güey, pero es exactamente lo que está en el culero que este güey se puso. ¡No, la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy, güey! Güey, es que están en un lado y se van para otro. ¿Qué está pasando, güey? ¡Uy, joder, su chida, madre! ¡Uy! A ver si vamos por este culero. ¿Ya está sin escudo? ¡Murió, ya, murió, ya, murió, murió, murió! ¡No, murió, verga! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ah, ya la estás ejecutando! ¡Ah, nice! ¡Ya la ejecutó, buenísima! ¡Buenísima! Dice, ya no te he visto en el tiki-toki. ¡Ah, es que hoy lo aprendí, güey! ¡Y ahora, mañana y nos vemos sin ningún problema! ¡Bichas botiquines te curan una nada! ¡Están echando talco, güey! ¡Me mamé! ¡Verga, compadre! ¡Qué buen utilizamiento! ¡Era por los doles, güey! ¡Eso, eso! Salió desde el 5 de septiembre, pero para la versión mamalona. Realmente, real, 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 el juego salió antier. No, antes de ayer, el 9. ¡Ahora ve la puerta! ¡Vendejada! ¡Me chingué un botiquín, güey, antes de entrar aquí! ¡Y nos rellenaron la vida! ¡Es una mamada que te deje, cuando estás yendo y te lo pongas! ¡Oh! ¿Dónde está nuestra interactuadora profesional? ¡Eso! ¡No, no, no! ¡El arch enemigo penetró deep into these caverns! a la verga los pocos francotiradores esos no 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 3 cuartos de vida me bajó un hijo de perra 3 cuartos de vida tu madre que pedo que les paso? me los violaron bien duro un hijo de perra se me ponio en la espalda y me dio un martillazo y me bajó toda la vida no creo pero juro que si wey neta neta es para abajo wey estoy yendo para arriba wey joder es un chica madre me estan quemando muere 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 me mori yo con tu perra te wey ayúdalo 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 yo traigo mi ultima me estan quemando vea ese wey trae metralleta cabron que pedo a la verga deja de disparar tu mames no vete a la verga se hizo tepe y me tomo ay metralleta no tienes para revivirte? no no wey que pedo voy ya voy tu madre wey me hicieron el sex no 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 este pero pues el peguecito dice que no pasa nada papi ya es tan bueno que ya no juega el sniper no el peguecito dice que no pasa nada es porque no pasa nada hijo de su puta madre muerto esta es una situación fea wey lo único que hay que hacer es pues de esperar a que se terminen de agarrar a vergasas no hasta que gane un grupo y no arriesgarse a la verdad se envió tp aquí wey si no tienes que salir pues no salgas va que no no ni 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 Me tumbó, güey, me pegó Todos los putos cuetes Voy, tonto Sí, sí, ahí está aquí el boss Mero enfrente de mí Los chifladores, tonto No mames No, ya nos chingaron a los tres Cuidado con los cuetes, güey No tengo balas, güey Levanta al David, levanta al David Ahí está, uno menos Nada más tengo de secundaria Ahí está, ahí está, ahí está Dispárenle, güey Ahí está ya, muerto Mero, acaba de llegar Los de perra, cómo duran Ya los grabaron Estaba muteada y yo sufriendo acá de chill Granada Y ya, no más Pura mamada Cállate, pinche satán Gracias, David Gracias por tener 39 mesitos Y por los únicos que nos pueden contar la verdad De cómo realmente está Sinaloa Pues son los que viven allá Ni las noticias, ni la red, ni nada Ustedes mismos que viven en Culiacán Bueno, así, pues son los que Saben qué pedo Son a los que les creo, güey Pinche gobierno es una perra basura ahorita, güey Bueno, ahorita y siempre, güey ¡Ay, Tim, tengo miedo, Tim! ¡Vale, me dieron a ver! ¡Gracias! ¡Anda, se fue el pinche voz de mierda, güey! ¡Mátenlo! Creo que voy a morir Bueno Es un perra, güey Me estaba currando y cómo le fue de compras compadre estaba viendo que trae el short del visa yo dije a la verga que le falta ropita para si le compró rojo rojo verga más rosa no no mames soy al tónico pues pero es que dice diagüen por qué mi short es que tiene diagüen y ahora si tiene ese clip está chido aquí para dónde directo directo ¿No te gusta el martillo o qué? Siendo que está muy lento contra los chiquitos y me hacen caca. Resiste hasta que llegue. A resistirte. Ok, ya me chiquemos. Vamos con los puentes. ¿Hay varios sniper hasta atrás? Sí, hay un vergo. No, los cohetes. Lo único que no me gusta es la mecánica de curarte. Como que no tiene mucho sentido. No es suficiente, ¿no? Sí, se acaba muy rápido la oportunidad. No, vete a la verga ese, güey. Me hizo cagada a ti. A la vez, ¿tú luego, luego? De repente lo estás verguiando y a veces saca los cohetes y te los pone todos en el hocico como si nada, güey. No, no, no. ¿Qué pasó, mi niño? No sé si es así, mi niño. No sé si es así, mi niño. No sé si es así. No sé si es así, mi niño. ¿Para qué está el parry? No puedes parryar y el cara de verga te los avienta luego, luego. No sé si es así, mi niño. Hoy no puedo con unos chiquititos, güey. De mi lado, de mi lado. Fuego, 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 fuego. Llegan bien, llegan bien, llegan bien. ¿Está viendo, Phil? Sí, bueno. Estaban los pinches cohetones. Ay, güey. ¡No fuentes! Muertos estos dos Buenísima Ese pinche ascensor en la verga Bien silla de ruedas Es que lo vengo Puchando yo wey Es de manivela Ay mira Ay wey Ay hijo de su chingada Oh no verda Venga Que chingón se ve en la senda ¿Qué onda Oscar Ramos? ¿Cómo estás papi? Salud Bienvenido Sacamos la fruta a la piñata Yo no te he preguntado ¿Qué juez estás jugando? No estoy en Tik Tok wey Ah y en Tik Tok es donde te preguntan Es en Tik Tok si wey Porque crees que ando tranquilito ahorita No hay ningún problema wey Porque no estoy ahí wey No No Tik Tok Verga wey No 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 Y ya wey Últimamente me ha estado llegando de Pinche ruco Ya dedícate a otra cosa O que haces aquí Ya vete a dormir Estás cansado Pura mamada Ajá O sea ahí como ponle de De 40 a 50 mensajes Ponle 20 son chidos Y los otros 40 pura mamada ¿Neta? Nah que wey Pero si estás cansado wey Hay gente que se apoya a Machine Pero pues nada más leo a dos o tres wey Ya los demás ni los veo Pues es que es Tik Tok padre Ahí Muy distinto Ay tu chofer wey Que llega todos los putos días wey Sepa la verga quien es ese wey Sí no No lo toco yo wey No hombre No tiene chofer al cab Porque yo le dije que viniera por mi mañana wey Para ir a la vida Ya sacaste dos de Warhammer Sí pero pues nada más en campañas así De que apruebalo No digas mamadas No digas mamadas Ahí ya tengo en el morral Toda el que hay unos buillos Hay cooperativos de terrorcito Pues si te antojan por ahí Sí wey Ahorita en octubre Va a ser desafío Y va a ser de esas madres Ahí dejé el sniper de plasma compadre Si lo quiere ¿Dónde? Aquí Me tiene balas y todo wey Aquí si leen no como en otros canales Ya sé man Estás hablando del canal donde tienen un monitor pa'l chat Exclusivamente en vertical Ándale ese mero Al parecer Pinche monitor exclusivo pa'l chat Y no lo leo Es el puto colmo Aquí hay una espada de energía Verga yo no le disparé a este wey Porque pues le supone soy yo wey What the fuck Ahora Yo si leo Yo si leo Acá Ya no No hombre David Escupiste la pinche granada Fue controlado culero Ah chingada yo no la tiré wey No yo la tiré y le pegaste tu machetazo y valió wey Se fue para otro lado la madre Uy ya llegó la pinche Buda Mayor wey Ahora quien es ese wey El pinche Michael de Whitman wey Como no está su padrino ahorita Está aquí mamando los huevos No yo voy a estar contigo El momento que prendió aquel se fue a la verga Chinga tu madre Pero si está Tiene la foto y juega nomás Si está En el otro En el otro Ah ya 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 Ajá Ay mira es que me dio miedo Mejor que lo dije Un oaxaqueño que radica en Monterrey Uy uy yo sé yo sé Tu personaje Está cabezón Tu personaje Tiene barbita Fake Personaje tiene barbita de monoxidil Estoy esperando a ver si Ahí está ya reucitó Ya wey Ya está Perdón gente Continuando El Delta nos quiso censurar Pero no hay pelo Digo perdón Tu personaje tiene pito grande Pero no lo usa Y está Diokis Oye que ya viste Como se nos manchan las botas Con lodo wey No mancha esto No no he visto A poco Mira si wey Mira Oh Los botitos de voz de ayer Entierradas Mira Hay que tomar a pinta eh Se cayó Se cayó Venganse pa acá Venganse pa acá Ya regresa luego Ya Yes 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 No no Ni que fuera radiador No O sea tí ya te conozco Tú eres un Tx8 de mierda wey Por eso Tú no tomas agua ni crudo Tú te tomas puro alcohol Tapas roja ya wey Sirroso El que vas a morir Yo de diabetes Y tú de Sirroso Wey Si tu persona es de bro camioneta nueva Te he contado No pero si es alcohólico mi amigo No pero si es alcohólico mi amigo y tiene apenas como 25 años O sea compadre que no me aventanee de esa manera No compadre no Usted ya Usted ya está bien Este pobre Ya estoy bien Bien estoy bien No 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 A la verga me dijeron alcohólico Peo recuperado Dice No hombre No me defiendes No me defiendes No me defiendes No me defiendes Por eso no hizo stream una semana Lo anexaron Ándale No se fue de vacaciones Estaba anexado ¿Cómo se llamaba ese lugar famosísimo Para los anexados Que hay en la playa y todo? Ah este Está viendo muy famoso ¿No? Sí wey Según yo todavía Ah Oceánica 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 Voy a darse una vueltecita Ah la verga Cabrón No hacen más daño Los soldaditos Que los grandes Wey Ya pensé Que si yo pensé Que era un tel 5 de estrellas Yo tenía entendido Que era caro O sea que Que pusiera tal cual Así Algo No cualquier Estaba ahí Ajá Era como para Puros famosos Y de billetes ¿No? Sí Porricación 9.9.i 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 ¿Qué está la espada? Tonto si la quieres Ya ya Aquí la traigo Compadre Me dejaron unas sin balas Pero no fui a volver Para ver si fui a suerte Eso me hizo un terror Creo que agarre tu arma No sé Me voy a morir Equipo Le hicieron una granada Y al mero A los meros pinches patos Me quedaron ¡Eh! ¡Buenos! ¡Ela verga! ¡Ela verga! ¡Señor Martínez! ¡Moridos! ¿Qué onda mi querido Kiki Martínez? Bienvenido Los precios Siempre te trae Con la vida Hasta abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! Yo voy por Tuntum, yo voy por Tuntum ¡Aquí hay uno, compadre, a la de mi derecha! Sí, güey Pero ya lo tenemos platicado, güey Que son, compadre, si nos va a dejar revivirte Ahí está Se quedó el güey quietecito ¡Hijo de su perra madre, güey! ¡No, mames! Justo antes de finisharlo Para que me diera armadura Está en rojo, güey, hijo de la verga Me mamé con mi ulti, mira ¿Dónde está, compadre, el ulti, güey? ¡Hasta allá atrás en la escalera! ¡Vete, se murió! ¡Buenísimo! ¡Aca hay una cajita de amo y ya! ¡Estoy esperando por ti! ¡Ay, se me está esperando! ¿Qué? ¿Este ya viene? O se lo doy al perro Yo diría que debería haber checkpoints Y que te diera para curarte, güey, Lanets Pero también le pone Saburcito así Muchas gracias, Conde Muchas gracias Descansa, padrino Y espero que te guste el stream Yo creo que ahorita nos van a curar, güey Si se encuentran en un botiquín No se lo vayan a... No lo vayan a usar Escucho esta tica en los audífonos Cuando me vuelvo en la pantalla Y es el... Es el jack, papi Y el... Está jalado el cable No tienes que resoldar Están moridos Mátenlos a todos No va a ser que revivas, güey ¡Ay, Dios mío! Bueno, no nos curaron Me equivoqué ¡Inga es su madre! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! Ah, Lieutenant Titus Praise the Omnisire In just a few minutes You will bear witness You must stop this Sire, please I know you have concerns But look This is merely a taste Of what the device Is capable of And I have seen the worst Of what it can do My Lord You must trust me This has been my quest for knowledge My life's work Shut it down Now Orden Ingezo Forgive me, Lord Time Will reveal The purity Of my intentions You tiny grains Of sand Traffling us You cunt For a moment It feels You might do my work For me But alas I must finish this Myself With this True Power You're malignant energies Are you useless? Bring him down Oh, my God Ah, my God You're not a threat You're not a threat You're not a threat está enojado de tanto calor que hace ya cuando se le rompe la marca al ataque para tirarle aquí se muere el ojete web de leto de leto de leto de leto se muere de una se muere de una no dejen de pegarle no dejen de pegarle péganle niños ya estoy pegando listo wey no más me tumbó ya lo estás ejecutando sí sí ya ya ah bueno me pueden matar estoy pegando unos pinches enanos que haga palo me la estoy trepando wey está ahí está ya ven para acá culerón no traigo maldito no me va a decir lo mató ese güey esto es solo el comienzo, con estos dispositivos vamos a cerrar el gran rift y dirigir a los heredictos back into the warp, con nada más que la transparencia de alineación a las heredictos qué genio en las heredictos ¿qué es lo que se ha dado a la luz de los heredictos a la luz de los heredictos a la luz de los heredictos los heredictos para descubrir el primer lugar de todo el conocimiento. ¡Eso es la fuente de tu inspiración! Entonces no se murió siempre? No. ¡Muy tío, chulebra! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Titus, reen�te! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Gracias.